Música Hasta el día de hoy porque ya me consigue ser siempre Vamos a cantar con los reyes Vete perdoné Dios Porque yo Tu faltaste el amor Y yo sigo llorando Música Música Que yo sigo llorando Música Que profesor me estoy esperando Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!